Con la presencia de docentes de la institución educativa y algunos padres de familia, se realizó esta mañana en las instalaciones del plantel educativo la reunión con la secretaria de educación del departamento, quien arribó a la playa de Belén para seguir analizando la problemática con el rector asignado para la institución. Manifiesta que su posición es la misma y que el docente Germán Páez debe asumir las riendas del colegio Fray José María Arevalo. Estamos en un conversatorio, podemos decir, la comunidad ha sido muy respetuosa, eso es algo que hay que reconocerle, estamos escuchándonos mutuamente y tratando de llegar a una conclusión, entonces aún estamos terminando la conversación y más adelante sabremos en qué quedó lo que se está tratando. Igual la Secretaría de Educación se mantiene, que el señor rector que viene para acá es el señor Germán Páez. La institución educativa Fray José María Arevalo, junto con la institución educativa del corregimiento de la ermita Carlos Hernández Yaruro, mantienen la misma situación. Los rectores de las instituciones parecieran estar solicitando el acceso para mejorar las condiciones en ambos planteles, pero las comunidades educativas no lo quieren recibir. Rumbo de los rectores, que se ve sin salidas. Se le ha pedido a la comunidad, a las dos comunidades que reciban, que escuchen a estos rectores. Obviamente todos tenemos derecho a una, dos, hasta tres oportunidades, pero la comunidad se está negando a esto. En el caso de no llegar a ningún acuerdo, los rectores tendrían que presentarse ante la personería o la Secretaría de Educación, entonces ya tendríamos otro plan B. La Secretaría de Educación manifiesta que conoce los procesos que han tenido los rectores en las instituciones donde han elaborado, pero que la Secretaría ha hecho los procesos disciplinarios ante esto. Yo le he insistido a la comunidad que si no tengo algo disciplinario, no puedo proceder ante estos señores rectores. En el caso de que no los ubique, ellos procederían en contra de la Secretaría de Educación, pues afectándolos porque les estoy vulnerando el derecho, el no colocarlos en una institución educativa. Pedirle a toda la comunidad que entienda esto. Nosotros estamos cumpliendo disciplinariamente, estos dos señores no tienen nada que nosotros hayamos analizado, no tenemos nada y entonces no sabemos el por qué no los quieren recibir. Se encuentra también incierto el tiempo que están perdiendo los estudiantes a lo largo de estos meses en donde la institución ha estado completamente cerrada. ¿Cómo van a recuperar ustedes? Porque fueron ellos los que no están enviando a los niños este tiempo. Los docentes se presentaron a la institución, cumplieron su jornada. La Secretaría de Educación les está garantizando la planta completa, pero fueron los papás los que no enviaron a los niños. La encargada de la educación en el departamento manifiesta que están analizando estrategias con los docentes de la institución para poder llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad educativa.